En este video te explicaré todo lo que necesitas saber para unirte a nuestro servidor de Minecraft Survival, llamado CatCraft. Lo primero que tienes que saber es que el servidor funciona tanto para Java Premium como también para Bedrock Edition, es decir, podrás jugar desde computadora hasta en dispositivos como celulares, Xbox, Playstation, Nintendo Switch, etc. La versión del servidor siempre se mantiene actualizada con las últimas versiones del Minecraft, tanto en Java como en Bedrock, así que asegúrate de tener tu Minecraft actualizado. Este servidor se mantiene abierto las 24 horas del día, por lo que podrás jugar cuando quieras. Además, el servidor es completamente público, por lo que podrás invitar a tus amigos. Finalmente, cabe destacar que el servidor cuenta con algunos mods en forma de plugins, como por ejemplo armaduras custom, protección de casas, teletransportes, entre otros. Sin embargo, la experiencia de Survival del servidor se mantiene bastante vanilla, es decir, con la esencia original del Minecraft. Y no te preocupes, no necesitas tener descargado ningún mod ni add-on para ingresar. El primer paso es colocar la IP dentro del juego, deberás ir a la sección de multijugador y agregar el servidor. Tanto en Java como en Bedrock, la IP es imobs.catcraft.net, y en el caso de Bedrock, el puerto es 19132. Una vez dentro, aparecerás en el lobby principal. Para unirte, ingresa al Mundo Verde o Green Realm. Puedes hacerlo usando la brújula o yendo directamente al portal que indique Green Realm. Una vez dentro, aparecerás en el spawn general del servidor. En ese momento, deberás mandar un mensaje privado a Imobs para indicarle que ya estás dentro y solicitarle que te invite al clan Dark Guardian. Evidentemente, esto en el momento de que yo, imobs, esté jugando en el servidor. Si no es así, únete al Discord y contáctame. Mientras tanto, podrías ir recolectando materiales, disfrutando del servidor, mientras esperas unirte al clan. Una vez que me veas en el servidor, entonces deberás mandarme un mensaje para unirte al clan. Para enviar el mensaje privado, deberás colocar barra inclinada PM espacio Imobs y el mensaje. O también barra inclinada MSG espacio Imobs espacio y el mensaje. Cualquiera de los dos funciona. Asegúrate de escribir bien el nombre Imobs. Recuerda que la letra inicial es una I latina y colocar la M en mayúscula. Una vez que Imobs se mande invitación al clan, deberás escribir rápidamente en el chat barra inclinada clan espacio acept. Asegúrate de escribirlo rápido y correctamente. Luego de unirte al clan, podrás activar el comando barra inclinada clan espacio chat, el cual activa el chat privado del clan. En este chat notarás que los mensajes se muestran en color verde. Eso significa que solo los miembros del clan verán estos mensajes. En ese chat privado ya podrás hablar en español sin problema. Ya que en el chat global notarás que el idioma hablado es el inglés, ya que hay gente de todas partes del mundo y solo se permite el inglés para este chat general. Pero no te preocupes, solo asegúrate de activar el barra clan chat cada vez que ingreses al juego. Una vez con el clan chat activo, deberás enviar solicitud de teletransporte a Imobs con el comando barra TPA espacio Imobs, para que puedas recibir el kit inicial. Cortesía de aquí. Por cierto, si ves que no te acepto, envía un mensaje privado para recordarme. Una vez que recibas el kit inicial, vuelve a mandar rápidamente solicitud de teletransporte a Imobs con barra inclinada TPA Imobs. Ya que el siguiente paso es llevarte a los alrededores del reino, donde podrás explorar y colocar tus primeros cofres, ya sea para tu base temporal o de frío. En el reino, estamos construyendo un pueblo, granjas masivas y muchos caminos hacia los exteriores donde están las bases de los jugadores. La zona roja marcada es un área para proyectos comunes del clan, por lo que aquí no se permiten bases ni construcciones. Por ello, que las tierras exteriores son para jugadores y sus casas. Asegúrate de descargar este mapa para que te puedas familiarizar con los puntos importantes del reino, como el spawn del clan, granja de experiencia, trading hall, etc. Para esto, podrás descargar el mapa yendo a mi canal de Twitch, ingresas al chat y escribes el comando exclamación mapa. Una vez que ya estás en las tierras de las afueras del reino, podrás explorar y buscar un sitio que te guste para empezar con tus primeros cofres. Cuando encuentres esta zona, deberás escribir el comando barra inclinada sethome, espacio, casa o el nombre que prefieras. Con esto, establecerás un punto de teletransportación en tu hogar. Con esto, podrás irte a otros sitios y luego volver a casa con el comando barra home casa. Y no te preocupes, que esto lo podrás modificar en un futuro si lo deseas. Después de establecer el home en tu hogar, ya podrás empezar tranquilamente. Recuerda que podrás teletransportarte al spawn del clan con el comando barra inclinada clan espacio home. Finalmente, dos comandos importantes. Si llegas a morir, utiliza el comando barra inclinada back para regresar al punto de muerte y recuperar tus cosas. Y recuerda que con barra inclinada RTP, podrás teletransportarte aleatoriamente al mundo de recursos o resource world, donde podrás farmear todo tipo de materiales y este cerro se te da aproximadamente cada dos o tres meses. Te recomiendo revisar la wiki del CatCraft que te dejo abajo en la descripción, donde encontrarás todos los comandos disponibles del servidor junto con sus funciones. Por último, recuerda revisar la playlist de YouTube con otros tutoriales que he subido sobre el servidor, para que puedas ir aprendiendo todo lo necesario, como por ejemplo, cómo proteger tu casa, cómo tener tu propia tienda, entre otros. Abajo en la descripción también hay un resumen con todos los comandos mencionados en este video. Y eso es todo y bienvenido al reino de Dark Garden.